El rey hambre en Los Ángeles, California Para que lo vayan a Don Celesino esta noche Que hay por ahí Don Celesino Mucho guano Cervecitas, guano ¿Qué más? Cervecitas, guano Con gran cariño y con gran amor Fuente de rico esa inspiración Mi marquencita te canto a ti De verdad que te lo digo mamacita Tú eres la dueña de mi inspiración Jamás me olvidaré De tus ojitos lindos y letras de pocos Que siempre besaré Sencilla de mi alma No me hagas más que nada Te quiero de verdad Sin ti siento morir Saber Saber Recordando en su tierra natal, pachaca Ay, 502 Ay, 502 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vaya con cariño y a toda la gente residente allá de los Estados Unidos Qué triste Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando ando ausente Cuando ando ausente Cuando ando ausente de sus padres y su chapa. Hay cruel destino para ponerse a llorar. Paso del Norte Que lejos te estás velando Tu dirección es... De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acorlando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Algo de lo que pedían ahí aunque se llaman aparte Le echaron un carrito Que se fueran a pasear Muy lejos, muy lejos Donde no pueda estormar Pero su orgullo es que yo no sé de rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Traigo un sentimiento Lo veo muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el viento Una estrella tenga Y lo dijo a mi mujer La mujer que quise me dejó Por otro lugar Por los dólares Por los dólares Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Y no fui culpable Porque estaba loco Y no fui culpable Y no fui culpable En la tierra Quintaron mi sentencia Me dieron sin demencia Treinta años de presión Ay mamacita Aquí soy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente el cielo Donde se encuentra el dios Weiser, Mosa, Heike, Benao Principalmente Lagayo Lagayo de Guate, claro que sí Y donde están los muchachos de la consentida Eso, la huella, la huella Que vean las mujeres, claro que sí Que vean las mujeres, claro que sí Un saludo para Don Diego Miguel De la Autoridad ¡Arriba Don Diego! ¡Ándale! Es imposible que yo termine Es imposible que yo me vaya Por donde quiera me voy herido Primera pareja Si ando como otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Y hace tus besos me arranco el alma Si ando en juicio Ya estoy contento La segunda pareja Si ando en juicio Si ando borracho ¿Para qué te cuento? Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? ¿Tú que me vistes Llorar de angustia? Dime Paloma ¿Por cuál te voy? Ahí para Ramón y el Pichi También para Luciano y Oscar El Rey de Pachá Ahí para todos los jóvenes Y el ritmo es una marcelerada ¡Suscríbete al canal! Por aquí puedes pasar Y ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Y me puedes engañar Caricias tradicioneras ¡Que baile, que baile, que baile! Me despido con dolor Llevo mi alma que el dolor De tus traiciones Puedes ir con este amor Y dejar entre mi pecho Que antes fuera mía Dos palomas y al volar Y al tocarse un palomar Pegué el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Y encontrar un nuevo nido Por acá nos manda un saludo muy especial Allá en Florida Le mando un saludo muy especial Para Sonia en Florida En parte de mi compadre El Chimbo ahí en Los Ángeles ¡Hola, El Chimbo! Cuidado con el guano Está chido el party Eso, entrele con ganas Entrele con ganas ¡Que rolen las cervezas Allá en Los Ángeles, California Muchachos Los amigos de Palomora Están por allá en Los Ángeles ¡Vaya, muchachos! ¡Se está poniendo buena la cosa! ¡Vaya! Te compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando A ti te lo prometí A ti te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si al cabo pobre nací Así me quedo Para que quiero riquezas Si tengo un amor sincero No importa como sea Teniéndote a ti cielo Mi corazón te quiere a ti porque Tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a toda No importa como sea Y la directiva del 12 de mayo Con el Chimpo No importa como sea